Continuamos en resumen semanal con invitados en vivo aquí en nuestros estudios en esta edición del programa. Está junto a nosotros María Sofía Hermida, docente del Jardín en Rey León de Atlético Chavás y también el directivo, el ingeniero Julio Garelo. Bueno, buen mediodía para ambos. Gracias por venir. Buenos días. Bueno, estamos hablando sobre el tema del incidente, del incendio que sufrió la sede de Atlético ya hace algunas, varias semanas. ¿En el jardín fue el sector donde más afectado fue la institución en el funcionamiento? El jardín, cuando nosotros, digamos, ingresamos a dar clases normalmente, lo que ocurrió fue que a los 15 minutos el jardín se quedó sin luz. Todo eso se provocó por la explosión de un transformador, producto del hecho del incendio. O sea, la instalación eléctrica se vio afectada y el jardín quedó sin luz. Debido a eso tuvimos que llevar a los chicos al quincho del club y dictar clases ahí, porque de otra manera no se podía. En realidad, o sea, el incendio obviamente no fue con la intención de quemar el jardín, pero el problema fue que el jardín se vio afectado y lo triste es que eso es trabajo de la familia de los docentes, la familia de los chicos que van. Ahí asisten 20 chicos todos los días y es un esfuerzo constante llevarlo adelante. Entonces, por ahí es ese el problema. Bueno, ¿en la actualidad pudieron componer el tema de electricidad? Se hizo una instalación en la medida que se pudo, porque hacerlo correctamente cuesta mucho dinero, entonces se hizo una instalación como para que los chicos se encuentren seguros, que es ese el objetivo. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay mucho por hacer todavía. Bueno, Julio, sobre este incidente, cuando estamos viendo imágenes, ¿qué novedades se le puede dar? ¿Qué le podemos decir al televidente que nos está observando y escuchando en estos momentos? La única novedad, como novedad, digamos, es que se terminó el secreto del sumario, por consiguiente nuestro abogado ya dispone del expediente y por consiguiente está solicitando al juzgado todos los elementos necesarios como para actuar. Lo que nosotros queremos es, de alguna manera, convocar a todos los medios presentes, ustedes inclusive, de Chabás y de la región, para una conferencia de prensa que se va a hacer el martes en la sede de Atlético Chabás, están todos invitados. La intención de eso es, un poco enganchando con lo que estaba hablando nuestro señor intendente, es tratar de parar la violencia en nuestro pueblo. En este caso particular, si no se descubre el culpable, la comisión directiva de Atlético no está en condiciones de poder frenar a nadie, digamos. Ya pasaron con estas cinco circunstancias similares, donde hubo tres incendios, dos robos y no aparece ningún culpable. Ahora, yo tengo entendido, por el informe y por lo que escuché, que el culpable está. Entonces sería interesante que de una vez por todas la jueza dé una sanción ejemplificadora para que paremos con estos actos. Porque, a ver, vamos a hacerlo un poquito claro. Huracán está haciendo sus obras y nosotros compramos un predio para seguir haciendo obras. ¿Y qué? ¿Y nos vamos a quemar todos? Estos van y nos queman acá, estos represalias queman allá. Pero paremos. Esta es una oportunidad histórica que tenemos en Chabás de que vaya en cana el culpable y que reciba las sanciones, que el planificador, que se merece la situación. No es justo a viejo ir a quemar, porque la intención no fue quemar esa galería. La intención fue quemar toda la obra nueva que nos hubiera destruido socialmente a nosotros. El jardincito, si tiene razón ella, lo ligó de rebote. La intención era lo otro, que afortunadamente el candadito, como digo yo, aguantó. Pero, entonces, invito a todos los padres a colaborar en esto, porque esto no es broma, no es broma, es peligroso lo que está pasando. Entonces, cuando escucho la liviandad con que trata alguna gente el tema, donde dice, no, 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 pero son ustedes, un problema interno de ustedes, que se queman entre ustedes. Pero dejémonos de joder, para nada. Dejémonos de joder, no sean tan livianos. Entonces, concretamente, el tema de esta conferencia de prensa, apunta fundamentalmente a eso, que si hay un culpable, y de una vez por todas, se descubrió, que tendría que darle la derecha en este caso a la policía, bueno, que la jueza actúe como tenga que actuar, y que la sanción sea como tiene que ser. ¿El martes se va a explicar los pasos a seguir de la comisión directiva de Atlético? Sí, sí, sí. El martes, este, no puedo adelantar muchas cosas, pero, este, porque el expediente, vuelvo a repetir, lo tiene nuestro abogado, este, entonces él va a explicar, este, los pasos a seguir, el mismo, y, bueno, nuestra comisión directiva y todos nuestros seguidores. Mientras tanto, le pido a todo el mundo, por favor, que nos mantengamos calmos, que nos dejemos de joder, paremos con las peleas, paremos con las broncas, paremos con las calenturas, este, pero que seamos conscientes que es importantísimo, importantísimo, que el culpable aparezca y sea sancionado. Nada más. Julio, María Sofía, lo tuve que anotar. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a completar este tema con la palabra del doctor Matías Merlo, abogado de Atlético Chabás, que nos unida más información sobre este tema de la causa del incendio en la sede social de Atlético. A mediados de agosto se produjo un hecho lamentable en la localidad de Chabás, un acto de vandalismo contra las instalaciones del Club Atlético Chabás, y a partir de allí se iniciaron las investigaciones, las averiguaciones, con participación judicial y policial. Un resumen semanal intentó comunicarse con la jueza interviniente en la causa y con la autoridad policial, pero no hemos tenido éxito para que nos impusieran, nos pusieran al tanto de cómo está la causa en estos momentos. Estamos con el doctor Matías Merlo, abogado del Club Atlético Chabás, quien está defendiendo los intereses de Atlético Chabás. Le pedimos al doctor Merlo que nos cuente qué gestiones se realizaron, cómo está la causa, qué novedades puede haber en el corto plazo. Bueno, en realidad fue un hecho fatídico para la localidad, o sea, que tuvo una repercusión social bien grande y hay una cierta intranquilidad en la hinchada del club y los simpatizantes para que este hecho se esclarezca todo un poco. Lo que te podemos comentar es que, o sea, como primera decisión hemos tomado en un primer momento, en conjunto con la comisión directiva, esperar el trámite de las autoridades policiales para que hagan todas las tareas investigativas. Las tareas investigativas, o sea, por fuentes que nosotros tenemos, se habían terminado de realizar alrededor del 10 del 12 de septiembre, fecha en la cual fue donde enviaron todas las actuaciones policiales al juego de instrucción de la doctora Noguera. O sea, como que la causa recién está en los primeros pasos, más allá de las tareas investigativas que ha hecho la policía para ver cuáles fueron las personas que pudieran estar en participación en el hecho. Sí, ¿hay algún otro elemento más que puedas abundar y compartir con la gente? Sí, bueno, nosotros como, o sea, como doble del club, los primeros que hicimos para, una vez que la causa está en el juzgado, tener material probatorio, fehaciente, para ver cuáles son las personas que pudieran estar involucradas, pedimos mediante una nota que se conserven los videos de todas las cámaras de la ciudad del día 15 de agosto, que fue el día, la madrugada que ocurrió el hecho. Asimismo, también ya la semana pasada hemos pedido copia del expediente, que a más tardar a fin, a principio de la semana que viene ya estaríamos las copias del expediente, para ver cuáles son todas las personas que fueron a declarar, qué dijeron las personas que fueron a declarar, tantos como testigos o como supuestos sospechosos, para después, una vez que tener bien en claro cada una de las declaraciones, ratificarla en el juzgado, a lo efecto que después la jueza tenga las testimoniales ratificadas en el juzgado, en el efecto de que vea cuáles fueron las personas que podían estar involucradas para que la llame a recibir la declaración indagatoria. Bueno, Matías, básicamente el objetivo de esta nota está cubierto, así que, bueno, agradecemos tu presencia, contamos con el compromiso de que nos sigas teniendo al tanto de la evolución de la causa y las cámaras de resumen semanal están a tu disposición para comentar lo que te parezca oportuno respecto a esta circunstancia. Sí, o sea, por ahí los tiempos de la justicia no son los tiempos de uno y la ansiedad que puede tener uno. Lo que nosotros, o sea, desde, o sea, en representación del club y de la comisión directiva, o sea, tengo la expresa orden de llegar, de poner todos los medios que tengo a disposición, para hacer hasta las últimas consecuencias, para determinar quién fue el culpable o los culpables en el hecho, que medianamente ya tenemos una vía investigativa que puede estar marcada, pero tenemos que profundizar bien para darle más sustento y, bueno, y que pague con todo el peso de la ley, ya sea, tanto si le corresponde alguna pena por la causa penal y también un reclamo civil en el caso que pague todos los daños y perjuicios ocasionados. Muchas gracias, doctor. No, de nada.